¡Suscríbete al canal! 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 social que hay, el cuento de ella es su hija. ¿Entiendes? Cuántos personajes como el de ella no existen en el mundo y que realmente no se dan a conocer porque resulta que lo más fácil es voltear la cara y no dar a conocer este tipo de problemas. Ese es el problema que tenemos aquí y quiero acotar algo, que cuando tú vas al teatro te vas más por la comedia que por el drama y resulta que el drama tiene también muchas cosas que decir. No es nada más el irse y reírse y pasarla bien, sino el enterarse que hay estadísticas y que hay personas que están pasando por este tipo de problemas y que la manera como la manifestamos nosotros a nivel de teatro, pues, es una manera de exponerlo y de que la gente ve y se sienta que estamos protestando y diciendo cosas al mundo. Y de que la gente también se entere lo que está pasando, hablando también de estadísticas y que hay muchos, muchos tipos de violencia que de repente no es el golpe como tal. Y la gente, mujeres, pues, lo aguantan, se lo callan y ni siquiera sabe que es un tipo de violencia. Ahora pasa desde hace muchos años además y no solamente en mujeres, también en hombres que no se atreven por vergüenza a denunciar. O sea, que este tema de violencia de género no se da similar, ¿sabes? Pues, simultáneamente, tanto en hombres como en mujeres. Y lo bueno que tiene este monólogo, que es parte ya de una campaña, como bien ha dicho Abraham, muchas asociaciones de víctimas de género se están uniendo a nosotros y esto no ha hecho más nada que comenzar. Esto sigue y vamos a tener muchas presentaciones en otro lado, foros, aprovechando también la promoción del libro de María Elena. Y nada, queremos invitar de verdad a todas las personas a que nos acompañen este fin de semana que ya es... Es el último. Es el último, exactamente. Es el último fin de semana en el Paseo de las Artes. Bueno, y usted quiere ver a Clarice en Acción. Yo quiero ver a Clarice en Acción. Vamos a verlo, rapidito. ¿Manchana? Sí, mañana le respondo. Clarice es un personaje difícil, pero un personaje que actoralmente da muchas satisfacciones porque es un personaje que tiene muchísimos paredes. Más de una vez se presentó en plena madrugada borracho y drogado amenazando con golpear a la niña si yo no accedí a acostarme con él. Tatuaje de lágrimas. Ya dijimos al principio que nadie iba a quedar indiferente. Dios, qué fuerte. No se asusten. Qué fuerte. Es fuerte, pero es real. Pero es real, exactamente. Duele, a uno le duele. Sí, hay personas que se han ido llorando, hay personas que me han afectado muchísimo. Esta semana estuvo América Alonso, estuvimos platicando de eso y estaba muy enojada. Ella estaba muy enojada porque me comentaba en España, que estuvo cierto tiempo en España, me decía lo violento, que es la sociedad española con respecto a este tipo de cosas. Dios. Entonces, es difícil. Sí, es que matan a las mujeres. Yo también, yo estuve 11 años viviendo en España y te puedo decir que casi todos los días los noticieros abren con una noticia donde dice que una mujer murió a manos de su pareja víctima de violencia de género. O sea, las estadísticas además son abrumadoras y yo creo que bueno, ya llegó el momento de decir basta. Bueno, y tiene solamente este fin de semana y también la primera persona que entra a nuestra cuenta de Instagram, arroba elvenezolano tv, el primer comentario que hagan en esta foto que estamos posteando en este momento, se va a llevar dos entradas para tatuaje de lágrimas. Recuerda, este fin de semana es el último fin de semana, así que no dejes de verlo. Les agradezco muchísimo a ustedes que hayan venido y ya lo saben, aquí está, cuando vaya al Paseo de las Artes, búsquenlo. Aquí se ve, tatuaje de lágrimas. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Chau. 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 Chau.